32 estudiantes de una unidad educativa de la parroquia Julio Andrade del Cantón Tulcán se habrían intoxicado después de inhalar una sustancia química exversida en el ambiente. La policía investiga a los responsables de este hecho que causó bastante preocupación entre docentes y padres de familia. Las ambulacias alertaban que la ayuda debía ser inmediata. El subcentro de salud en la parroquia de Julio Andrade colapsaba. Los estudiantes de la unidad educativa César Antonio Mosquera ingresaban. Algunos inconscientes. Los síntomas eran variados. Médicos, paramédicos recibían a los jóvenes mientras que los padres de familia desesperados llegaban y demandaban respuestas. Algunos salían con sus hijos pero preocupados ya que este tipo de casos no se han presentado. El ambiente se ponía tenso cuando los jóvenes salían en camillas hacia el hospital de Tulcán. En total 32 estudiantes fueron intervenidos por las unidades médicas operativas. Tras las muestras obtenidas, la policía activó las unidades investigativas para determinar responsables. Afectados están entre los 12 y 15 años. Son 32 personas en total que se han visto afectadas por algún tipo de sustancia que se ha esparcido ahí en el lugar. Estamos en las investigaciones correspondientes. Padres de familia que exigen a las autoridades claridad en la información. De los cinco estudiantes que fueron trasladados al hospital de Tulcán, se conoció que se encuentran estables. La recuperación es lenta y debe administrarse sueros para lograr desintoxicarlos. Estoy preocupada yo, pues que por qué es lo que se suscita esto. Es preocupante porque todo el colegio no puede ser así. Seguro hubo algo que les botaron o no sé, los dieron, no se sabe. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.